En horas de la tarde de este miércoles 1 de mayo se registró un nuevo atentado sicarial en un barrio de la Comuna 7 de Barranca Bermeja. Según información preliminar, un joven de 25 años de edad quien iba saliendo de su casa se salvó de ser herido por sicarios quienes llegaron hasta su vivienda para atentar contra su vida. El hombre al percatarse de lo sucedido rápidamente entró a la casa y cerró la puerta para resguardarse en lugar seguro. Los sicarios, al notar que no pudieron cometer el hecho, dispararon en varias ocasiones a la fachada de la vivienda como forma de retaliación y dejando un mensaje al joven. Se conoció que el joven de 25 años resultó ileso y ya las autoridades se encuentran investigando este nuevo atentado sicarial registrado en la Comuna 7 de la ciudad. Por ahora no hay un pronunciamiento oficial.